Bajo el eslogan, está en tu naturaleza, se llevó a cabo el lanzamiento de la empresa nacional frutica de la nueva línea de néctares orgánicos, sabores naranja, pomelo y burupuyá, en sus presentaciones de un litro en Tetra Square. Los néctares orgánicos frutica cuentan con la certificación de la IMO Control de Suiza. La nueva línea ya se encuentra en los mejores supermercados del país, hoteles y restaurantes. El evento contó con la presencia del grupo musical Quitapena y el equipo de Paola Santarelli, que realizó una demostración de yoga y masajes ayurvédicos, con la conducción de Lerin Franco. ¡Gracias!